Y le vende a J. Mario la olivete de color azul palio que utilizó, utilizaba en la escritura de los textos que aparecen en sus libros y manifiestos, como el terribleta de ese manifiesto donadaísta, que es todo un tratado de literatura de Alcantarilla. Buenas respuestas. Pero no sé a quién le venderá la máquina J. Mario, pues no soy al vivo. Simplemente soy un poeta nacido en este país donde, según dice, hay más poetas que desocupados. Ojalá esto sea cierto. El poeta busca inspiración. Una rosa, un sapo, una bella mujer, la mirada propunta. El desocupado busca a Dios en infantilismo. Hasta poetas presidentes hemos tenido como Rafael Núñez y Belisario Betancur. ¿Cierto, Armando? ¿Usted es que fue senador? No, no, no. 24 millones de dólares. ¿Por qué? Recordemos que Gonzalo Arango, en una ceremonia oficial realizada en el barco ebrio en Cartagena, dijo que Carlos Lleras Restrepo era el poeta de la acción. Nos sentimos muy ofendidos con sus palabras porque era un atropello al origen segalado, sagrada, la gracia. Era como si yo, en este momento, dijera frente a ustedes, era como si yo dijera aquí que nuestro actual presidente Juan Manuel es el poeta de la proelección. Antes de tomar el poeta 707, que los conduciría al país de los virus, deciden viajar por última vez a Villadeleva para despedirse de las vacas sagradas que dejan el campo lleno de hombos alucinógenos. Pero el taxi donde viajan desde Bogotá choca de lado contra un bus que tiene un sentido contrario. Gonzalo, que llevaba la cabeza recostada contra el virgo del asiento y atrás, recibe el choque fuertemente. Al recibir el golpe de viento provocado por el impacto, este le entra a lo vio izquierdo, reventándole el cerebro, el cerebro, su maravilloso cerebro. Vamos a leer unas palabras de Gonzalo, que estuvieron en su primera letra. Dice él, pónganle cuidado, es maravilloso. Dice el sentido del humor que tiene el alma. Nací en Andes un pueblo sin gloria, que se hará famoso por mi nacimiento, 13 de enero de 1930. Comparado por él, que se hará famoso por mi nacimiento. Luego cuando se sale el auto, el otro traje. Estaba perdido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya no se muere No, ni el viento Lo que el viento Lo que el viento lo ve yo Sí, como por donde iba Nace en el 31 En el momento en que sube a la presidencia De la república, recuerden ustedes A Enrique Olaya Herrera Es decir, sube el gran partido En el año Y desaparece el gran partido Conservador Y como el papá De Gonzalo Arango era el Telegramista del pueblo Y antes era un pueblo eminentemente Godo, entonces al papá De Gonzalo lo echan por Godo Y es donde tienen que comenzar Y irse a la finca A coger café El café para poder seguir Alimentando a esa prole De doce hermanos Que tuvo Gonzalo Por dos en años más baratos ¿Cómo dijo? Por dos en años más baratos ¿Cómo dijo? Por dos en años más baratos No, 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 no Si lo dicen ustedes A niveles que saben De maternidad Bueno Entonces Pero vos siempre has sido una madre No Muchas gracias Nacen en Andes Nacen en Andes Es un pueblo Al sudoeste Antioqueno El 13 de enero del 31 Dice No soy casado Porque tengo fe En que el amor Durará toda la vida Y porque mi amor Es la manera de ser libre Soy hostil al amor comprometido Y a la literatura comprometida Pero en ambos casos La belleza Mierde su dependencia No tengo título Ni menciones de honor La línea De mi vida Según los astros Es una línea curva Difícil Que conduce a la gloria No creo en casi nada Pero creo en la vida En el amor Y en el cuerpo De una mujer Pertenezco a la familia De aquellos espíritus Que según Nietzsche Salen en búsqueda de la verdad Y regresan Y va a ir volando La túnica de una mujer Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué te haces de lo que yo? Que ahorita Me cuento el sombrero ¿Qué pasa esto acá? ¿Qué pasa? ¿El sombrero para hacerlo? Tranquilo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sigue diciendo Gonzalo Arango ¿Cómo le aprecian a esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te puede decir algo ¿Qué belleza? ¿Cómo estás? ¿Ponte el sombrero Que hay tres más con sombrero Ya veo Ya veo Ya veo ¿Cómo estás a ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aunque no soy el autor De un tijote Me considero un genio como Cervantes, pues los dos estuvimos en la cárcel, el poladrón, y yo por no creer que el corazón de Jesús salvará a Colombia del comienzo. Pero no cambio un día de mi vida por el tijote, pues Cervantes era manco y ya está muerto. En cambio, toda mi gloria está por vivir y toda mi mujer por acariciar. En un lejanísimo mes de noviembre, hace veinticinco años, un maestro de escuela me escribió, como despedida del curso, un recuerdo. Consistía en que le escribiéramos en una hoja de cuaderno aquello que deseábamos llegar a ser en la vida. Me acuerdo perfectamente de lo que escribí, deseo ser astrónico. No sabía decir por qué, entre otras cosas, que esperaba que era la astronomía. Podría recordar, tremulamente, que este estado inconsciente se refería a que sigo muy hondo en la mística relacionada con las estrellas. Pues yo viví en el campo hasta los años cinco años, cuando sospecharon que estaba a punto de tener uso de razón. Me arrancaron de mis manos, de mis cielos bucólicos, donde me había educado en la contemplación de los astros para ser trasladado al pueblo a recibir el tenebroso bautizo que condena a un hombre a ser civilizado. La luz de mañana ya fue la luz de ayer. Allí me enseñaron en la escuela a panos el alfabeto, lo que prueba de que la violencia es un excelente método pedagógico. Mejor, mejor, mejor. Se hace mejor la conveniencia. Bueno, en todo caso, la familia se traslada a Medellín. Y él comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Latinoamérica. Pero después de tres años se retira porque confunde la constitución de la República con el proceso de Kafka. Y cree que es más importante la náusea de Jean Paul Sartre que el Código Penal. Ya a esta ciudad, a Cali, y después de una conferencia que dicta en la tertulia, nos invita a J. Mario y a mí a juntar en nadaísmo, pues no hay que creer en nada, ni siquiera en nosotros mismos. Aceptamos tan bella invitación, más bella que un atardecer en Borchito. Y fundamos el movimiento en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la capital de los cielos perfectos, y después de proteger el primer nombre en textiles, quemando los libros que más nos habrían torturado el cerebro. Y esos libros, hacemos una jocata frente a la Universidad de Antioquia, y allí arden para siempre la historia de Herodoto, porque toda historia es mentirosa, y crítica de la razón pura, pura mierda. Y una novelista que me había regalado la primera novia que tuve y que después murió, de ese beso que le vi en sus tobillos que estaba colocándome. A ver, aquí se acabó, pero como yo me la sé en memoria, no me mamagacho. Pobrecito de Herodoto. Pero esa también. Ah, también. Es el atado de los toques. Gracias. No, ahora continúa con el uso de la palabra, el doctorado, para que... Porque en realidad está muy... No, 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 tienes... Todavía hay chance de delincarte del auditorio. No, incluso hay... Me hayan mentido, no hele gana. No, es que hayan mentido, no... Gracias.